Todavía mi esposa siempre se acuerda de mi hija, cuando la llevaba a la escuela, siempre se acuerda de esas cosas, pero resulta que ya no la podemos llevar a la escuela, ella se va solita. Y me acuerdo bien cuando yo la llevaba a la escuela Turnesol, un día iba a llevarla, yo me alisté para llevarla y me dice Anita yendo en el metro, papá, si dime hija, puedo pedirte algo, como no, lo que tú quieras, buen padre, ¿verdad? Papá, cuando llegué más al metro de la crua, papá, de ahí yo me quiero ir solita. ¿Cómo? Sí, sí, ya yo me puedo ir sola. Oiga, y yo me sentí así como, no, no me sentí viejito, me sentí desechado. ¿Por qué no quieren que vaya? Pero, ¿sabes? Sencillamente, nosotros a veces no aceptamos los tiempos de Dios para cada persona. Era su tiempo de empezar a tener más libertad. Pero yo quiero recordar la bechadella, permite que todas las cosas lleguen a su tiempo. No te adelantes, no te desesperes. Si estás en la mano de Dios, la Biblia dice claramente, claramente dice la Biblia, que tú como Señora de Cristo eres como la aurora, como el sol en la mañana. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso busca contigo, crecerás, crecerás, pero yo espero que cuando sigas creciendo te mantengas en donde te encuentras. En el camino de Dios, esperando, porque cuando estamos en el camino, Dios mismo no nos permite ni adelantarnos, ni atrasarnos. Todo en el tiempo de Dios, es perfecto, no en el tiempo. Y tú y yo, y todos los que estamos presentes, ahora somos de Dios, con discernimiento. Y Dios tiene todo. Y esa palabra, no soy otra vez a Él, es para todos nosotros. Cada cosa tiene su tiempo. No lo aceleremos, pero tampoco lo acercamos. Estemos en el tiempo correcto de Dios. ¿Podemos orar por Bechabé? ¿Podemos orar, hermanos? Que Dios intervenga sobre su vida. Y este momento es muy importante para mí, pero sobre todo para Bechabé. Y estoy seguro que es lo que es especial. Te he visto estar de pie por un momento, juntamente con Dios, al cual es el Dios de aquí. Y que oramos por la mano de Bechabé.